Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos en el estudio, buenas tardes a todo el auditorio de más noticias. Un saludo desde Martínez de la Torre. Nos encontramos afuera del centro de salud de Plaza Verde, en donde se está llevando a cabo la jornada de aplicación de la vacuna anti-COVID de refuerzo para mayores de 18 años y rezagados. Ya lo saben, aquella persona que no tenga ninguna vacuna puede venir y recibir su biológico para que esté protegido. La gente pues agradece, agradece al gobierno, agradece al sector salud porque les hagan llegar este biológico de refuerzo.